No, para mí define en la Argentina. En la Argentina, ¿qué queremos? ¿Es mascando chicle debajo del barbijo? Para mí depende si es con o sin azúcar. Claro. ¿María? Para mí hay que bajárselo al barbijo para comer chicle. Es raro. Es raro hacerlo con barbijo puesto. Y es raro comer chicle, aunque soy una persona que le gusta comer chicle. Pero siento que es algo que... Es raro el chicle. Es raro. Está hecho para la ansiedad. Y con la boca abierta. Se le ve la goma de mascara entre las muelas. Natalia Oreiro vieron que no podés comer chicle al lado de ella. Es cierto. Se muere. La banco. Como la agarra como... Tiene un temita ahí. ¿Está bien? La bancamos, por supuesto. Sí, raro. Bueno, María... Ustedes saben que el chicle fue un error. Estaban buscando caucho para hacer. No. Estaban buscando algo mucho menos comestible que el chicle. Y ahí uno dice... La verdad que esto no sirve para nada, pero se masca. El chicle, de hecho, es una marca chicle. Sí. Ah, tal. Goma de mascar. Buen nombre, chicle. Ahora que lo pienso, muy buen nombre, chicle. Muy buen nombre. Pero mirá que hacían la rueda igual y no estaba muy chequeado. Bueno, muchas cosas. Hacé la llanta con eso. No, y tal vez tampoco el ser humano buscaba tener hijos. Buscaba otra cosa y las mujeres quedaban embarazadas. ¿Me explico? Bueno, pero pasa que cuando el ser humano se define como ser humano, ya venían teniendo hijos cuando fue homogoronto. Pero tal vez no querían tener hijos. Lo hacían, quedaban embarazadas y como, bueno, vamos a tenerlos. Y así todo lo inventaron buscando otra cosa. Y puede ser. ¿Cuál fue la primera? Y era más probable. Eso dicen en general que sucede. Así suceden las cosas. Son desinventos. ¿Cuánto se aprende con este programa acá en la cámara? Pide un aplauso. Sí, un aplauso. Siglo XX, Kambalache. Bien. María Abadi nos habló de una persona sensible, a la vez estructurada, una persona sexualmente activa, una persona emocional. Bueno, está bien. ¿Cómo? No, me gusta como van metiendo también cada uno lo que siente. Estamos a jalopas, metenme. Estamos a jalopas. Bien. Y nos dijo, ¿es Mirta o es Susana? La audiencia en el casi 56% dijo, es Susana. El chacal Pablo y yo dijimos, Susana. Julita Pink dijo, Mirta. Querida María Abadi. Sí. Me gusta que apareció lo de sexualmente activa. Porque yo dije sexual, ¿no? Dije sexualmente activa. Eso no lo sé. Supone. Tal vez sí. Ok. Bueno, la persona de la que hablé es Mirta Alegra. Si tengo que decir algo. La reina de los almuerzos. Mirá. El prejuicio. Sí. Para Fafa. No está mucho que, ¿cómo costa ver a Mirta sexual? Cuando, sin duda, entiendo que después ella construyó otra cosa y que Susana está más visto. Igual hay muchas cosas parecidas en la carta de Susana y Mirta, quiero decir. Bien. Pero. ¿De qué signo es Mirta? Mirta es de Pisces. ¿Cómo es Julieta? Tiene muchísimos planetas en Pisces, pero no saben. Tiene mucha agua. Es así un nivel de sensibilidad que uno dice, bueno, hay momentos donde dice Mirta, ¿qué pasó con esa sensibilidad? ¿A qué edad empezaste a consumir? Pero sin duda, Mirta igual, más allá de lo que cada uno sienta por ella, es una persona sensible. ¿Quiere hacer más preguntas? A ver. ¿A qué edad empezaste a consumir cocadilla? Bien. Está mi papá escuchando. Ok. Un saludo al doctor José Abadi. ¿Quién? La gente que no tiene dinero, es un horror. No, bueno. ¿Hizo cuánto fue? No, pero eso lo dice, me parece que es un horror que no tengan dinero. Sí, no, no, se entiende, se entiende. Es sensible. Sí, gracias. Es un otro también. Sí, pero acá lo dijo. Grandes frases, dijo Mirta. Yo soy rubia por dentro. ¿Rubia por dentro? Eso no, no. Eso es. Eso es Fernando Peña, es increíble. Muy bien. El personaje de ahí. No, que tiene todo este lugar sensible. Me parece que está bueno igual ver, digo, esto obviamente estamos jugando, ¿no? Pero uno puede hacer muchas cosas que se contradicen a la vez y eso es parte de la humanidad. Digo, recién hablábamos de eso, ¿no? Como uno tiene un montón de capas, digo, una puede ser una persona muy sexual y muy sensible y también que eso, depende del momento en la vida en la que está, va variando, digamos. Hay momentos donde lo puede tomar y momentos donde no. Pero bueno, eso, muy sensible Mirta. Tiene Luna en Scorpio, por eso traía algo de lo sexual. ¿Y eso qué significa? Ah, eso es lo sexual. Y que hay algo... ¿Tu suegra es muy sexual, Juli? Sí, es Scorpio. Bien. Se cae madura. Y hay algo con la sexualidad y con el conflicto, ¿no? Digamos que Scorpio mantiene esas dos cosas que tienen que ver con la pulsión, con el deseo, con la... Entonces hay algo de eso. Y después me parece muy lindo. Pero perdón, pero de Mirta, ¿dónde? Obviamente estamos, por lo que ella muestra voy a hablar, ella nunca mostró eso. Hablamos de, no, bueno, pero ella lo está bien, lo es, pero jamás. Bueno, pero es de la Luna. Eso también es interesante, digo. En la Luna en general son lugares más vinculados a lo afectivo y a lo íntimo. Hay que ver cómo es Mirta en la intimidad. Claro, no compres solo el personaje. Claro, habla. Me extraña de vos, tenés tanta experiencia. Pero es lo que tenemos para hablar de ella. Bueno, pero es más misterioso todavía. Podés decir, mirá a Mirta, ¿eh? Pero lo que digo es que en 600 años de trayectoria creo que jamás mostró un costado sexual. Igual en las películas que... Bueno, también yo creo que hay cierta estructura. Es que, a ver, eso también es lo interesante. Uno hace un montón de cosas y no juega todas las cosas que, digamos, ¿no? Como que también hay un montón de represión, hay un montón de... Lo que yo hablo tiene que ver con una cuestión más energética, más decencia. Hay que ver si ella pudo jugar su sexualidad libremente. Tal vez no, tal vez tuvo mucha bajada. Hay muchas partes de su carta que tienen como bajada de línea para que tal vez no pueda vivirlo con libertad. Está esa posibilidad. Y sí, es probable. Lo que me encanta es que es ascendente en Libra y es una persona que hizo su carrera con su hermana, o sea, con un vínculo par, y después con su marido, con Daniel Tiner. ¿Pero eso qué significa? Y que tiene que ver con encontrar destino en un vínculo complementario. Y me parece que generó eso tanto con su hermana como con Daniel Tiner. Muy bien. No, y después... Su hermana la que crecía. Claro. La produjo su nieto también. Sí, bueno, y ahora está conduciendo Juana. Digo, todo el clan, el grande es tremendo. Es tremendo. Sí, sí, claro. Y se va pasando el poder. Eso es fuerte también. Pero como la saltearon a Marcela ahí, ¿eh? La cagaron a Marcela. Y un poco de Mirta, Juanita, ¿y qué pasó en el medio? Cómenle una mesa aparte. Le invitan a comer una mesa chiquitita. Y un costeo, dice, mirá de qué te probamos. Tal vez Marcela no quiso, andás a ver también, ¿no? Sí, fue conductora de televisión. Sí, es raro. Pero tal vez no quiso conducir el programa de su mamá, qué sé yo. A ver, apostemos. Tratando de salvarlo. Apostemos, pongamos guita. Ayúdame. Debe ser más fácil ser nieta de Mirta que hija de Mirta, igual. Eso sí, eso estoy seguro. Y porque me parece la relación abuela-nieta es más relajada que madre-hija, ¿no? Y es como con los tíos, ¿no? Viste, como que no hay ese nivel de presión de te tengo que educar. Claro, claro. Bien. Excelente. Mirta, entonces, es de Pisces. Muy bien. ¿Cuál, Julita? ¿Le ves cosas en común a Julita con Mirta? Y bueno, sí, sí. ¿Conductora las dos? Sí, las dos conductoras. Sé poner muy bien spray a otras personas. ¿Le gusta comer? Sí, bueno, de hecho, Julita es ascendente Scorpio, ahí también hay una conexión con Mirta. ¡Oh, bueno! Muy a la izquierda, demasiado, demasiado. No, creo que son bastante transparentes las dos. Eso sí me parece que es algo que... Sí, sí, a Mirta no se le puede decir que no es transparente. Sí, es totalmente transparente. Total, total. Sí. Y a su manera... ¿Viste a comer lo de Mirta, María? No, no. ¿Mirá? No fui a comer... Fui a lo de Susana, pero no fui a comer a lo de Mirta. ¿Y a lo de Susana en qué contexto? Cuando Montecristo ganó el Martín Fierro de Oro. ¿Y se llamó por tu nombre? No me acuerdo, pero supongo que sí. Igual no tenía idea quiénes éramos. Se enteró quiénes... O sea, estaban Pablo Charri, Paola Crum y hablaba con ellos. Claro. Pero no, la verdad es que siempre con lo de Mirta era como por un lado qué ganas y por otro lado qué miedo, ¿no? Ahora la verdad es que no sé si me darían tantas ganas, pero... ¡Uh, fuerte está declarado! Yo fui a tomar el té a la casa de Mirta, eso lo he contado yo. Acá hay un datazo. Chacal, fuiste a tomar el té a la casa de Mirta. Tomar el té, esto es real, a su casa. ¿Te invitó? Sí. ¿Para salir? ¿Para qué? No, no, la cosa es así. Mirta tenía en ese momento la costumbre de cuando iba a hablar de una película en su programa, precisaba ver la película antes. Una profesional, perfecto. Y organizaba en su casa un té de amigas, ¿ok? Entonces, yo fui... Primero habíamos organizado, yo mandaba la película... Una película que produjiste vos. Una película mía, una película que produje, exactamente. ¿Cuál, Chacal? Pasaje de Vida, estrenada en el año 2015. Ah, de Diego Corsini, amigo. Y ahí, en ese momento, teníamos la película en formato Blu-ray. Entonces, era bueno, sí, sí, Mirta tiene todo, Mirta tiene todo. Después, 48 horas antes, 24 horas antes, Mirta no tiene reproductor en Blu-ray. Hay que pasarlo a DVD. No llegábamos a pasarlo a DVD. Me dice, ¿podés venir vos con el reproductor? Sí, claro, yo voy con mi reproductor. Enchufás todo. Enchufé, chequé, chequé, pero nada. Lo que pasa es que es una anécdota larga, desde que entro a la hora. Te tuviste que agachar ahí en el living de Mirta, se tiró la raya, todo. Todo, 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 todo. Me hacen pasar de un living a otro, recibo a la gente y... Los millonarios tienen dos livings. Sí. Ese es un data formato. Dos livings. Dos livings. Sí. Y estuve de proyectorista toda la película con... Querido, ¿podés subir el volumen, por favor? Querido, ¿podés bajar el volumen, por favor? Así, la hora 50 de la película. Sí. Y cuando terminó la película, aplaudió. Muy bien. Y había otras amigas de Mirta. Había amigas de Mirta, me obligó a comer una empanada. ¿Empanada y té? Sí, porque primero vino el té, después había sanguchitos y después llegaron las empanadas. Ah, ¿fue una jornada larga? Sí, sí, estuve como tres horas adentro porque después se habló de la película y en el momento me dice, querido, ¿no comiste nada vos? ¿Podés comerte esa empanada, por favor? Muy bien. Y me señaló la empanada. La comí, era de humita. ¿Tiraste tiros a las amigas de Mirta? ¿Tiraste un tiro? No. Vamos. ¿Quién era el protagonista de la película, Chacal? El chino de Harín. ¿Y fue el chino al programa después? Fue el chino y Andrea Frigerio fuimos al programa ese domingo. ¿Las empanadas eran de cadena o eran...? Eran de cadena. Ah. No, de confitería... Ah, sí, son... De confitería de recoleta. Muy bien. Es muy buena haciendo repugias, Mirta. No le salen todos bien. El detenedor lo aprisa demasiado. Y Mirta, dato, entra por una puerta aparte en un momento cuando ya estaban todos con gafas mitad y mitad. ¿Se entiende? Perfecto. Gafas mitad oscuras y mitad transparentes. Claro, una diva todo el tiempo. Sí. Había un rumor... Mirta hizo radio en un momento, en Radio La Red. Se decía que se cambiaba durante el programa. No era un rumor. No. Se cambiaba. Sí, yo trabajé con gente que trabajó con ella o que trabajó en la misma radio y tenía vestuario. No sé si se cambiaba, pero se arreglaba de una cosa a otra. Y no era televisado como nosotros, digamos. Claro. De la radio. Pero estamos hablando de eso en este momento. Claro. Muy bien. Mirta, el gran. Gracias, María Abadi, por la información. Un placer enorme. El Chacal. Un estreno le pido al Chacal. Vamos. ¿Puede ser huido? Sí.